Buenos días a todas y a todos quienes nos están acompañando hoy día en el segundo ciclo de nuestro programa sobre el artista chileno Roberto Mata, quien tiene obra también dentro del Museo Rally Santiago. Hoy día tenemos nuestra segunda sesión que se llama Revisión de su obra y su legado y tenemos el honor de contar con Milan Ivelich, quien es profesor en teoría de Historia al Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes. Milan, te quiero agradecer profundamente que hayas accedido a esta invitación, a estar hoy día con nosotros y poder deleitarnos con todo lo que sabes acerca de Roberto Mata. Así que sin más, te doy la entrada, le recuerdo también a quienes están con nosotros hoy día que está el chat habilitado para que al final de la sesión puedan hacer sus preguntas y yo se las pueda traspasar a Milan para que pueda ir respondiendo algunas cosas. Así que Milan, muchas gracias, bienvenido y todo el tiempo es para ti. Muy bien. Bueno, un saludo a todos los que han llegado a seguir esta charla sobre Roberto Mata. Siempre yo me pongo muy contento cuando hay gente que le interesa el arte. Yo me he dedicado a eso toda la vida, con mayor razón. Y sin más, entremos en materia. Lo primero que quiero decirle es que hace unos días atrás escribí un artículo para el Mercurio en cartas al director con el título de Mata 11111. Y lo hice porque se cumplía un aniversario más del natalicio de Mata. Según el propio Mata, había nacido el 11 de noviembre de 1911. Y como tenía mucho sentido en humor, agregó a las 11 horas. A mí me pareció interesante. Yo no estaba muy seguro que haya nacido efectivamente en 1911. Pero, dije yo, hablamos más del mito, el mito matiano. Eso lo publiqué, como les acabo de señalar, con ese título. Pero dos días después, una persona, un lector de Mercurio, escribe que la fecha que yo había dado no correspondía al nacimiento de Mata. Que él habría nacido en 1912, o sea, al año siguiente. Yo sabía que la fecha era improbable, pero me pareció mágica. Pero resulta que este lector rompió la magia. De modo, no debió haber dicho nada. Además, era un lector que era economista. O sea, ahondaba mucho en los números. Pero no en el sentido mágico que tiene la vida y la existencia. O sea, que para Mata era un valor incorporado a su propia existencia. Pero bueno, es un poco como anécdota. Por otra parte, hay que recordar que en el día de hoy, 23 de noviembre, es la fecha, el mes y el día en que falleció Mata, en el año 2002. O sea, vivió 92 años. Entonces, es fantástico que haya sido hoy día, ¿no? Que podamos hablar de Mata en esta fecha tan importante como recuerdo a su trayectoria y a su vida. Y quiero partir mostrándole esta imagen fotográfica de Mata. Y donde él está enfrentado a un cuadro, a una tela de grandes proporciones. Ya voy a explicar por qué. Yo calculo, no una foto que yo haya tomado de él, sino que la tomé de una fotografía que existía en algunos de los catálogos que se hicieron. Yo calculo que debe haber tenido en ese momento unos 70 y algo años de edad. Y lo que me importa destacar es que Mata está pintando, colocando la tela clavada sobre el muro, sin bastidor. Sin bastidor. La tela cruda la coloca sobre el muro y la retiene con algunos clavos, clavitos o clavos, para poder pintar. Y esa va a ser una característica prácticamente de todas sus obras, salvo que sean de muy pequeño formato y donde necesita mantener la tela tensa para poder pintarla. Ahora, ¿cómo entender a este personaje? El mismo dijo en alguna oportunidad, la pintura es difícil. No es cuestión de enfrentarse a ella para ingresar al imaginario que él ha construido. requiere reflexión, requiere tiempo. Supone de partida un cierto interés de la persona que lo está mirando. Y digo un cierto interés porque uno puede pasar por la obra de Mata sin verla. ¿Y por qué? Porque, claro, no responde a la pintura tradicional. En el sentido de que yo miro una pintura y veo un paisaje. Y en ese paisaje, no sé, hay un lago, hay una casita y punto. Y es un paisaje. En algún lugar del mundo. Pero, claro, yo me enfrento a la obra de Mata y no veo eso. Entonces quedo con un gran signo de interrogación. Y es interesante porque la pintura de Mata, la obra de Mata, sea la pintura en el dibujo y en el grabado, es una pintura, un dibujo y un grabado interrogativo. No un grabado, dibujo y pintura afirmativo. En que yo miro, ah, sí, es una pera. O es una manzana. Ah, es un retrato. Porque hay un personaje, pues, hombre o mujer, un personaje, ¿no es cierto?, que yo, con solo mirarlo, digo que es un ser humano. A lo mejor no lo conozco, pero es la figura del ser humano que yo tengo permanentemente, como todos ustedes, en la cabeza, ¿no es cierto? Son las percepciones frecuentes. Salgo a la calle, miro un árbol, veo un automóvil, veo un semáforo. Entonces yo pinto el semáforo, pinto el automóvil, pinto a la gente que va paseando o ajetreada por la calle. Entonces, no es un arte directo, tan directo que yo no tengo necesidad siquiera de pensar lo que estoy viviendo. Entonces, Mata nos va a decir que él no es un pintor. Pero, ¿cómo no es un pintor? Y que ha pintado tantas cosas a lo largo de su carrera, de tanta trayectoria. ¿Y qué es usted, Mata? Yo mismo se lo pregunté en una oportunidad en que tuve una entrevista con él en París. No, yo soy un vertor. ¿Y qué es eso? Yo doy a ver. Él inventa neologismos. Es un inventor de la palabra. Que es otra gracia que tiene este artista. Habitualmente toma el lenguaje y el lenguaje lo dobla, lo hace crujir, lo anuda, lo desanuda, lo amplía, lo recoge. O sea, hay una... En su mente hay un trabajo con la palabra, así como hay un trabajo con el color y con la línea. Entonces hay un cierto paralelismo en este juego poético. Esta poiesis. Poiesis significa producción, creación. Entonces crea palabras nuevas, así como crea una forma pictórica inédita. Inédita, que no la van a encontrar en ninguna parte. Entonces, miremos esto. Esta obra. Y claro, uno dice, bueno, ¿en qué universo nos está metiendo el artista? Porque veo una... Ustedes estarán de acuerdo conmigo, una escena de gran ritmo, muy dinámica, muy energética, un torbellino, como si fuera... Y solamente lo planteo como una comparación, como si fuera un mundo tumultuoso, tempestuoso, tormentoso. Y eso es muy importante entonces, para que ustedes me entiendan, pues estas son de las primeras cosas que nos propone Mata. Estoy hablando del año 1937. Mata nace el 12, suponiendo que esa sea la fecha exacta. Prácticamente Mata tiene 22 años. Y por lo tanto, su trabajo inicial ya es un trabajo distinto. Si miráramos las obras, por ejemplo, de otros artistas chilenos, nunca se van a encontrar con un imaginario como el que les estoy mostrando y les seguiré mostrando hasta el término de esta charla. O sea, es completamente novedoso, innovador. Entonces, yo doy a ver. Yo soy un vector, no un pintor. Con lo cual, no quiere decir que él condene a los que pintan y representan una realidad conocida. Ni mucho menos. Y él lo dice, los pintores tienen, cada uno tiene sus propias normas y desarrollan su propio juego. Yo también, yo tengo mi propio juego. Pero mi juego no va por ese derrotero, sino que por otro. Y ese otro derrotero, él lo inventa. ¿Y cómo lo inventa? En base a pura intuición e imaginación. Y quiero destacar esto, intuición, que significa mirar profundo. Yo intuyo tal cosa, o sea, intuyo, creo que voy a penetrar a un mundo desconocido. Yo creo que nosotros todos hemos tenido en algún momento una intuición de algo que puede ser que no resulte explicable a través de la razón. Entonces, intuición más imaginación crea una dupla con la cual Mata convive y convivió durante toda su vida. Entonces, esto es importante entenderlo porque nos va a permitir comprender por qué Mata sin saberlo. Se siente atraído por ese gran movimiento que es el surrealismo. Pero aquí viene lo que Mata plantea cuando le preguntan ¿Usted es surrealista? No, dice Mata, yo soy realista del sur. De esta manera da vuelta, invierte el proceso para situarse en una en un escenario territorial y geográfico distinto. Tal vez por su procedencia y sus orígenes naturales en Chile. No me etiqueten, dice Mata, no me etiqueten, yo no soy un insecto. A los insectos lo etiquetan, le plantean una aguja y los pega en un insectario. Entonces, él da vuelta a las cosas. Él es un permanente renovador no solamente del arte, sino que al mismo tiempo también de su propia vida. Por eso que para entender a Mata también hay que entender su biografía. Ningún artista puede neutralizar su modo de ser en el mundo. ¿Qué le ocurrió mientras vivió en Chile hasta que se fue a Europa? O sea, prácticamente termina de estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Chile y el emprendedor rumbó para irse del país, para irse del país, separarse de sus familias. Pero él estudió en los padres franceses. Y por lo tanto hay una un legado inicial muy vinculado a la religión católica. Puesto que los padres franceses forman parte de una comunidad relacionada por cierto con el mundo del catolicismo. Entonces queda en remanente. Si usted pregunta hoy día en Guanimata ¿fue un creyente? No, no fue un creyente. En alguna oportunidad nos encontramos con Mata en Londres y yo estaba haciendo un reportaje sobre artistas chilenos en un programa que se llamó Demoliendo el Muro. En el sentido que botar el muro para que la gente pueda pasar al otro lado y ojalá pueda comprender el mundo artístico. Y conversando con Mata en esa oportunidad yo le pregunto ¿y qué está haciendo ahora Roberto? Entonces me dice ¿sabes qué? Estoy preocupado por el ánima. ¿El ánima? Sí, me dijo el alma. Sí, pero tú no eres creyente. Hay algo, hay un espíritu, hay una situación interna del ser humano de la cual yo no me puedo abstraer. Y eso me ha preocupado además toda la vida, no es que ahora se me haya ocurrido. Porque en definitiva me dice Mata lo que yo intento primero que nada dar a ver porque la gente no ve. La gente pasa de largo frente a la realidad. La gente no ve. No ve empleo otro neologismo, no ve las escondideces, las cosas que nos ocultan y por lo tanto nunca nos enteramos cómo es efectivamente la realidad. Entonces yo quiero sacar ese secreto, ese ocultamiento, sacar esas escondideces para darlas a conocer. ¿De qué escondideces estamos hablando? De todas las que forman parte de la condición humana. La vanidad, el egoísmo, la violencia, el poder. Esas son las cosas que nosotros sabemos a medias. Ya sea porque la información no viene completamente abierta y transparente o porque determinado poder y determinadas autoridades del poder la acuerdan. No las dan a conocer al público. Entonces eso es lo que yo hago y dice no. Ese es mi mundo. Por eso que yo soy un vertor. Invito a la gente a que aprenda a ver y se dé cuenta que en ese ver se puede encontrar en definitiva con una verdad. ¿Una verdad? Sí, me dice Marta, una verdad. Ver, verdad. Dad a ver. Otra manera de comprimir el lenguaje o exprimirlo para que sea capaz de significar otra cosa. Entonces, claro, cuando yo veo este dibujo, porque es un dibujo con lápices de colores, claro, la primera pregunta que a ustedes se les viene a la mente y a mí en un comienzo fue ¿qué es esto? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la línea al horizonte? ¿Dónde está la profundidad? Porque en la pintura que es una ficción el artista usa la perspectiva ¿no es cierto? para dar para llevarnos a un punto de fuga ficcionando la idea que es la pintura que es una superficie de dos dimensiones ahora tiene tres dimensiones una profundidad pero cuando uno ve un cuadro el cuadro no tiene profundidad un soporte plano como es una tela tiene dos superficies o dos dimensiones un alto y un ancho pero no una profundidad una escultura tiene profundidad y yo la puedo entonces circular en 360 grados pero una aventura no entonces aquí viene la primera cosa que mata deja de lado la geometría euclidiana de Euclides el gran geómetra del mundo de la antigüedad clásica griega y busca la manera de trabajar en una superficie que es plana entonces es la primera cosa y por lo tanto cuando uno mira este dibujo inicial claro ¿dónde encuentro yo un nivel de tierra y un nivel de cielo? no, no lo encuentro o sea el dibujo se me se me expande ¿ya? esa otra cosa que es muy importante que la retengan la expansión del espacio-tiempo y eso nos vincula a Einstein y mata se interesó por la ley de la relatividad de Einstein ¿no? esta relación entre el tiempo y el espacio ¿ya? y la posibilidad de que hayan otras dimensiones no solamente las tres dimensiones que son el alto el ancho y la profundidad sino que una cuarta que es el tiempo y eso lo obligó a él a estudiar astrofísica como simple persona preocupada de ampliar de ampliar su conocimiento del universo ya no solamente de la tierra del universo no un conocimiento planetario sino que extraplanetario astral podríamos decir para poder comprender mejor porque si yo miro una cosa desde un planeta y no de la tierra tengo otra dimensión espacial y temporal ¿ya? y si lo miro desde otra dirección y si yo no sé desde Venus voy a tener otra mirada sobre lo que es una determinada realidad entonces todo se me expande todo se me amplía ¿ya? entonces una obra que es centrífuga ¿ya? y no centrípeta no es que se aplaste y se cierre en sí misma sino que se abre se abre y se abre ¿ya? entonces eso mismo lleva a Mata a pintar cada vez con una superficie más amplia cuadros que tienen cuatro metros de alto por diez metros de largo ¿sí? porque siente que si es muy pequeño la superficie que va a pintar como que se comprime todo y él no él siente que el universo está en una expansión permanente en una fuerza energética que no se detiene en otras palabras él se plantea la reflexión sobre el ser como un ser en expansión con un flujo permanente ¿sí? y luego eso significa que si yo llevo estas multidimensiones esta polidimensionalidad del universo lo llevo a mi propia y personal realidad yo no puedo pretender detener la fuerza energética ¿no? que van dando cuenta del origen del desarrollo y del crecimiento escuchan de mirar una semilla ¿cierto? ahí está plantada comienza a crecer sigue creciendo sigue creciendo y se transforma en un árbol y ese árbol ¿qué ocurre? que llega un momento dado en que su desarrollo se detiene y comienza a declinar entonces en este juego en este juego dialéctico entre la vida y la muerte entre lo orgánico y lo inorgánico entre la temporalidad y la atemporalidad hay una lucha permanente y en esta lucha permanente la síntesis a la cual llega mata es que el universo nunca se va a detener que está en permanente expansión ahora bien dicho eso les quiero mostrar este otro dibujo sin título en la que nuevamente uno dice ¿qué es lo que estoy mirando? y lo que estoy mirando no dice relación directa con lo que yo conozco claro aquí podría a diferencia del dibujo anterior podría decir si hay un alto y hay un bajo o si ustedes quieren aquí hay un cielo y aquí está la tierra o sea la parte superior que ustedes están viendo sería como un cielo extraño pero bueno porque hay dos formas pétreas parecieran dos piedras gravitando en un espacio y luego una serie de estructuras óseas que es más o menos lo que uno vislumbra que es y cada una de esas estructuras óseas está en una particular actitud ¿no? como por ejemplo la que está al lado izquierdo abajo que pareciera ser una persona que está con las manos puestas sobre su cabeza recibiendo a lo mejor rayos del sol ¿no? como un día de vacaciones en cualquier playa de nuestro país y luego al centro hay dos estructuras óseas más una tercera que está recostada y cada una está en su propio mundo y esa es otra cosa interesante que la homogeneidad de la escenografía dibujística en este caso no apunta a un centro unificador sino que son fragmentos de realidad por lo tanto yo tengo que leer el cuadro izquierda derecha derecha izquierda de arriba abajo de abajo arriba no es la lectura lineal que uno habitualmente hace con respecto a las cosas tanto en un libro como también en una pintura que yo puedo seguir como quien dice una narrativa aquí la narrativa tiene muchas muchos capítulos fragmentos de capítulos bueno estas son las primeras experiencias dibujísticas de Mata que lo van a llevar por varios años desde que llega a Europa y en Europa se va a encontrar con París y claro pensemos que estamos hablando de la época del gran florecimiento del surrealismo en París lleva una carta que había quedado escrita en un libro que le fue regalado en España en la cual se recomendaba las pinturas perdón los dibujos que estaba haciendo Mata Federico García Lorca Mata había hecho un breve viaje a Madrid y toma contacto con Federico García Lorca con Alberti otro gran poeta español y García Lorca quedó muy sorprendido al ver algunos dibujos que había hecho había hecho Mata le da mucho la atención pero al mismo tiempo le interesó mucho este niño que escribe en verde o escribía con tinta verde como lo haría Neruda quien también conoce en España entonces cuando él llega ya abandonando Chile a París se presenta a Breton no nos olvidemos a André Breton es quien fue el portastandarte del movimiento surrealista él fue el primero que escribe un manifiesto en 1923 sobre lo que es lo que se llama el surrealismo que es un término francés sobre la realidad o sea una realidad otra entonces Mata le muestra sus dibujos llevaba una carpeta con seis dibujos y Mata lo mire pero si esto es surrealismo y Mata lo miró absolutamente sorprendido nunca había escuchado la palabra él se da cuenta como él mismo lo dice absolutamente ignorante había estudiado en los padres franceses había hecho arquitectura en la universidad católica prácticamente a los 21 años de edad egresa con una tesis sobre las religiones una tesis que lamentablemente se perdió por lo menos yo nunca la pude encontrar en la biblioteca de la universidad a lo mejor está pero a mí me fue imposible encontrarla pero era además una tesis bien distinta era hablar de las religiones particularmente las religiones monoteístas y cómo establecer un espacio religioso que congregara a esta religión y no que las dispersara entonces él llega a hablar con Bretón como digo con esta carencia de conocimiento o sea él dice yo soy un ignorante y ahí se entera que existe este movimiento y André Bretón le dice pero si usted es surrealista y va a agregar uno de los más inteligentes de esta nueva generación y eso entonces le permite abrirse al espacio artístico de Francia que no nos olvidemos en ese momento Francia y París particularmente era el centro del arte internacional que después lo va a perder en beneficio de Nueva York y de la escuela de Nueva York y aquí su primera pintura él conoce a un artista inglés que era marino al mismo tiempo Gordon Oslo Ford se conocen comparten talleres conversan y este Gordon Oslo Ford le dice y usted ¿por qué no pinta? yo estoy viendo sus dibujos son maravillosos y ahí mata estoy hablando de 1938 comienza a pintar comienza a pintar y aquí tiene usted entonces esta pintura que forma parte de una serie de una serie que él va a titular morfologías psicológicas morfologías psicológicas ¿y qué son estas morfologías psicológicas? son morfologías verdaderos mapas del interior del ser humano entonces él va yo lo que hago son ser fíjate otro neologismo ser paisajes del ser lo que yo quiero es cómo puedo ingresar al interior del ser humano para conocer cómo surgen las ideas cómo surge el lenguaje que me permite expresarme pensamiento y palabras forman una unidad indisoluble yo en este momento estoy hablando pero al mismo tiempo estoy pensando y estoy buscando las ideas que me permitan comunicarme con ustedes entonces claro uno mira esta morfología psicológica y se encuentra con que no hay nada que a uno lo lleve a una relación directa con la realidad como lo dije al comenzar esta charla o sea él inventa una realidad otra pero que nace de esta exploración a la que somete al cuerpo humano entonces de repente ustedes pueden encontrar algunas formas como esta por ejemplo fantasmal podríamos decir aquí hay otra es como cuando uno mira una nube y de repente cree ver en una nube el perfil de una persona o el cuerpo de un animal de una oveja por ejemplo esta cosa existe también nosotros la hemos utilizado pero obviamente no se trata de una presentación que haga posible la identificación de aquella forma entonces aquí ustedes ven que hay manchas manchas son manchas que van adquiriendo una determinada forma conjunto de manchas y es cuando pinta lo primero que hace es manchar el cuadro no es que comience a dibujar por ejemplo y sobre el dibujo pinta no mancha y en las manchas comienza a encontrar cosas eso nos recuerda un poco a Leonardo da Vinci que veían las manchas formas de cosas y de seres pero aquí lo interesante es que estas cosas y seres no existen en la realidad son podríamos llamar entes pictóricos seres de la pintura que provienen de la pintura y van a la pintura en otras palabras él busca también como lo habían hecho algunos de los artistas de la época como Mondrian por ejemplo Kandinsky lo que ellos buscan es no abusar entre comillas no abusar de lo real de la realidad para después llevarlo a la tela apropiarme de esa realidad y la llevo a la tela no como logro que la línea y el color sean libre independiente y autónomo y esto entonces a él le permite esto es un ejercicio de la libertad pues eso él va a decir a mí lo que más me preocupa y lo que más me interesa lo que más aprecio es la libertad y necesito la libertad para no convertirme en estatua o sea como algo solidificado detenido definitivamente y para siempre este flujo flujo del ser entonces claro cuando dicen que mata es abstracto yo que no es abstracto mata no porque la abstracción es la reducción de algo proveniente de lo real pero aquí no es una realidad que él toma directamente que la aprisiona sino que son formas que surgen de su propia intuición e imaginación son formas pictóricas pero yo no me atrevería a decir que son formas abstractas por ejemplo en Mondrian la abstracción se produce porque él parte de lo real y si ustedes miran las primeras obras de 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 este personaje de Mondrian se van a dar cuenta que parte de un árbol y luego en un segundo en una segunda obra el árbol comienza a reducirse como tronco de árbol y en el tercero comienza a reducirse como ramas del árbol y en el cuarto comienza a reducirse de las hojas del árbol y en definitiva que queda o si ustedes quieren que un cilindro esa es una abstracción pero aquí no yo conjeturo y es mi hipótesis mi tesis que mata no es un pintor abstracto porque pertenece a una forma que nace de sí mismo pero como forma organizada psicológicamente formalmente otra 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 pintura de esta serie morfología psicológica entonces ustedes pueden ver dónde están situadas en un espacio otro una espacialidad que nos forma parte de la espacialidad que nosotros tenemos en la mente como lo he dicho ya un par de veces en que yo tengo un cielo y una tierra y una línea al horizonte y un punto de fuga es una gravitación permanente son mejor dicho son formas ingrávidas son morfologías explosivas en que hay una indefinición de lo que podríamos llamar la individualidad de cada una de las formas que es esto por ejemplo esto que estoy mostrando con el ratón que es esto esto pareciera más cercano a algo yo podría decir y hay algo que sí es necesario decir yo les dije hace un momento atrás que mata se mueve en un espacio en permanente movilidad pero al mismo tiempo en permanente en permanente crecimiento vale decir que es la vida no la vida en el ser humano nace de eros que hay una obra que voy a mostrar luego que se llama el vértigo de eros eros el amor y en el ser humano el amor es una fuerza fundamental que da vida y para dar vida se requiere la unión de dos sexos y por lo tanto los órganos sexuales masculinos y femeninos juegan un papel relevante para Freud son fundamentales todo el pansexualismo que se deriva de la mirada hacia el inconsciente parten del tema sexual entonces yo podría conjeturar conjeturar que esta forma que ustedes ven aquí y que estoy indicando es un órgano es un órgano sexual masculino que intenta llegar y ser acogido por una forma femenina hay un cierto sexualismo o pansexualismo que yo creo que está presente y ustedes podrán ver en la obra de Mata sobre todo en los dibujos el acto sexual el coito explícito y no necesariamente hay que entenderlo como pornográfico porque no era esa la intención de Mata sino que era esa idea energética de producción reproducción crecimiento trascendencia cualquiera que sea el sentido de la trascendencia en el caso de Mata otro entonces claro yo entiendo a la gente no entiendo nada es difícil pero si uno comienza a poner atención comienza a buscar en la vida de Mata se entiende que en la vida de Mata hay una cantidad de artistas que directa o indirectamente han influido quedó a cada vez que Ernst surrealista Tanguy surrealista influyeron sobre todo ellos dos mucho menos Magritte y Dalí ¿no? ¿por qué? porque claro Magritte y Dalí parten de una realidad que ellos transforman y metamorfosean en otra cosa pero hay un campo de partida que es la realidad entonces Mata no sintió el mismo interés por la obra de ellos pero sí de Tanguy y de Ernst y en parte si uno empieza a comparar y eso se daría para otra charla se va dando cuenta que sí o sea es cierto que las formas matianas son formas originales pero obviamente que hay algo algo hay un hay una herencia que está recibiendo o mejor dicho una educación que está recibiendo de sus propios contemporáneos porque él conoció a Ernst conoció a Magritte conoció a Tanguy conoció a Dalí de hecho Dalí fue el que le dice usted tiene que ir a hablar con con Breton entonces estas son las obras iniciales esta es la formas levitando ingrávidas en este espacio en expansión podríamos plantear la tesis que es un espacio en expansión como creación yo diría que tal vez tal vez pero siempre en términos hipotéticos o sea yo no no estoy seguro que lo que yo le estoy diciendo usted hacia la verdad absoluta algo hay me imagino que sí que corresponde un poco al análisis de lo que uno supone que puede ingresar al mundo mateano ahora ustedes ven que en esta forma ingrávidas en el espacio hay algunas que tienen características de mayor solidez como cesa por ejemplo que está hecha en función de la técnica más realista ya a través del claro oscuro que permite entonces como solidificar la forma lo mismo que esta otra que está más abajo esta y esta serían las dos formas más solidificadas más en una tendencia pétrea él siempre dijo a mí me interesa dejar la presencia de la piedra tal cual la piedra algo hay en el mundo espacial que está más solidificado que es más consistente lo demás parece ser más fugaz más tenue más sutil y aquí llegamos a una obra que a mi juicio es bastante clave para poder ir entendiendo este universo en el cual nos estamos situando que se llama la tierra es un hombre la tierra es un hombre del año 1942 y observen la condetención este universo de las morfologías se hace más expansivo y reúne una cantidad de materiales bastante mayor que en los ejemplos de las morfologías psicológicas que les acabo de mostrar volvemos a la misma idea de un universo en expansión yo creo que aquí la idea es mucho más amplia todavía en el sentido de que él está mirando ahora al ser humano como un ser galáctico en esta dimensión que es fantástico porque va en relación a lo que está ocurriendo hoy día la posibilidad de los viajes espaciales fue premonitor en esto pensando que sí el ser humano podría salir de su particular planeta para explorar otros mundos siderales entonces yo diría que aquí y con esta obra comienza una nueva etapa que es ya una intuición universal que va más allá del planeta tierra y por lo tanto hay como elementos por todos lados en la parte superior en la parte inferior a la izquierda y a la derecha que son elementos que comienzan a a la búsqueda de la unión de la fundirse con otros elementos para ir constituyendo un mundo un mundo un mundo universal la tierra es un hombre el hombre es la tierra la tierra es un hombre claro en el sentido que la tierra nos pertenece el problema es que la hemos ido aniquilando cada vez más y estamos al borde de un colapso planetario y esa cuestión yo creo que hay que hacer conciencia no solamente individual sino que colectiva ya estamos viendo el problema de la sequía espantosa que tenemos en nuestro país y en otros lugares del mundo las emigraciones constantes la gente se está muriendo de hambre tiene que buscar nuevos lugares pero ya los nuevos lugares van desapareciendo también hay un poco esta idea no sé si la tuvo de manera muy muy consciente del cuidado del planeta que nos ha tocado para vivir en él y esta obra la hace ya no en París sino que en Nueva York como consecuencia del inicio de la segunda guerra mundial 1939 a 1945 mata como otros artistas el propio Marcel Duchamp el propio André Breton el propio Mondrian se exilian en los Estados Unidos a partir de 1939 por lo tanto él está en Nueva York y ahí se encuentra de nuevo con Breton y se encuentra con Duchamp que acabo de mencionar y va a conocer a jóvenes artistas norteamericanos que van a formar parte de un movimiento que se llama el expresionismo abstracto del cual mata es un gran inspirador estos jóvenes artistas norteamericanos como Jackson Pollock por ejemplo Motherwell con el cual va a hacer un viaje a México van a sentir un profundo interés en cómo mata piensa y trabaja que van a ir a su taller donde el cuelga de estas telas ya cada vez más grandes porque como ustedes ven en este caso la tela requiere dimensiones superiores esta por ejemplo para que ustedes lo sepan mide un metro ochenta y tres de alto por dos metros treinta y nueve de largo y va a llegar a telas en que van a tener dimensiones cercanas a los diez metros x espacio y el yo diez metros de largo entonces los museos no las pueden recibir porque no tienen lugar donde ponerlas casi todas estas telas enormes están en colecciones privadas y no sé en qué tienen que ser casa muy grande con muro muy largo para poder exponerlas pues tampoco se va a cortar y se va a mutilar la obra y dividirla por ejemplo en tres partes eso sería sería verdaderamente una vergüenza entonces estamos en este mundo como digo galáctico pero creativo la expansión la expansión la energía las fuerzas dinámicas de la realidad en ese sentido también podríamos decir desde el punto de vista filosófico que mata hasta más cerca de Heráclito Heráclito era el que pensaba que el ser era un ser en permanente cambio nadie se baña dos veces en las mismas aguas el mundo es un mundo dinámico acelerado móvil cambiante de flujos permanente podríamos decir en términos ontológicos que su metafísica es una metafísica del cambio de la aceleración del cambio que duda cabe que estamos viviendo en un mundo cada vez más acelerado la palabra no tengo tiempo que es tan común hoy día en otras épocas me imagino que la gente no usaba ese término la vida era más lenta más tranquila menos movilizada cada vez más autos cada vez más aviones hacerlos cada vez más rápido si querían que se yo cuando aparecieron los primeros trenes tenían 40 kilómetros por hora en la época en que comienza la revolución industrial hoy día uno puede tomar un un tren y que corre a 200 kilómetros por hora siempre uno está apurado el reloj se transforma ya no en un instrumento agregado sino que pareciera que forma parte del propio cuerpo bien continuamos esta para mí es una segunda obra clave el vértigo de Eros de 1944 el vértigo de Eros esta mide un metro noventa y siete de alto por dos metros cincuenta y uno de año del de ancho alto y ancho fue adquirida por el Museo de Arte Moderno en Nueva York el MoMA que lo adquirió o sea prácticamente no alcanzó a salir del taller y fue adquirido o sea muy buen ojo tuvieron la gente del MoMA adquirirlo y está en exhibición permanente hasta el día de hoy por lo menos eso es lo que yo he sabido no sé si en algún momento lo sacaron que se odan para pintar la sala no tengo idea pero es una obra permanente de permanente exhibición desde el año 1944 el vértigo de Eros Eros el amor mundo en formación y aquí hay algo muy importante también yo les hablaba de la mancha como una como una estrategia una estrategia de establecer el conjunto de direcciones y orientaciones que va adquiriendo al espacio y aquí se manifiesta de forma muy explícita este tejido de hilos o de líneas que van en todas direcciones entonces fíjense en ustedes por ejemplo aquí en la parte sub la parte de abajo donde hay un movimiento circular que va creando y desarrollando estas formas que podrían llamar las formas iniciales o los orígenes y luego estas líneas van adquiriendo otras direcciones y orientaciones incorporando estas formas luminosas sólidas como ustedes ven hay una dos y tres que lo veíamos al comienzo necesita detener en algún momento y yo creo que es propio del ser humano también cuando uno dice ya está todo ya agotado quemo hasta aquí detengámonos estabilicémonos que fue lo que hizo Cezanne en relación con el impresionismo los artistas impresionistas Monet por ejemplo eran pintores del momento de lo fugaz de lo cambiante entonces Monet pinta 42 veces la catedral de Rouen y ninguna es igual a la otra porque el problema del impresionismo es la dirección del rayo de luz que cae sobre los cuerpos y si el rayo de luz cae perpendicularmente la cantidad de luz es mayor si cae diagonalmente es menor y si cae tangencialmente casi no hay luz casi no hay luz entonces si yo miro la cordillera y la pinto en la mañana y después a mediodía y después en la tarde voy a tener tres cordilleras es decir es la misma cordillera en el sentido que su configuración colórica cambia cambia entonces esas 42 catedrales de Rouen son 42 catedrales en que el sol va cambiando de orientación según el movimiento de rotación terrestre entonces él iba con su caballete y llevaba varias telas se instalaba frente a la catedral no es que inventara se trasladaba fuente y una observación aguda una observación empírica le permitió entonces captar la coloración entonces el mundo se transformó en un mundo fugaz cambiante entonces Cezanne que ingresa al mundo impresionista dice no tiene que haber algo que sostenga que 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 permita que las cosas sean no sean móviles sino que queden inmóviles entonces el problema entonces no es solamente el problema de la luz también es el problema de la forma como se estructuran los cuerpos los cuerpos se estructuran en función de la forma geométrica el cono el cilindro la esfera etcétera el triángulo el cuadrado el círculo esa forma se detiene entonces yo pienso y es conjetura nuevamente que esta forma sólida esta forma blanca sólida son como una necesidad de someter el mundo cambiante a un principio sólido o a lo mejor son las formas planetarias que comienzan a surgir como fruto de este movimiento incesante del mundo cósmico entonces nuevamente ¿qué espacio es? un espacio sideral ¿cómo es la luz? astral pues no es la luz solar es la luz astral que proviene de los propios astros pero no solamente de la luz solar y eso no crean ustedes que fue una pura invención sino que también su estudio en astrofísica y los estudios que hace de la ciencia porque se dedicó a eso para aprender pues se dio cuenta de su ignorancia necesitaba responder las propias interrogantes que él se hacía en su inquietud mental ¿no? por eso que yo hablo de los paisajes mentales más que los paisajes físicos que fue lo que comenzamos a ver con las con las primeras obras que les mostré al comienzo las llamadas morfologías psicológicas y también lo que señalaba ¿no? uno necesita colocarse en distintos puntos de vista aquí tienen uno un punto de vista aquí hay otro punto de vista aquí hay otro aquí ya hay una forma más aplanada como que se estabiliza ¿ya? después aquí también y finalmente aquí hay una especie de cubo que se va abriendo y eso fue muy importante para Mata él siente que el cubo cuando yo lo cierro es como un encierro como un enclaustramiento como que el ser humano al refugiarse en sí mismo se cierra el mundo ¿no? entonces la idea fue el cubo abierto tanto es así que él pensó en un momento dado hacer un cubo gigante digamos con la escala humana donde todos todos sus lados todos sus lados tuvieran pintado por dentro y que uno pudiera ingresar para encontrarse con la pintura ¿verdad? a él le pareció que eso permitiría un encuentro total con la pintura por eso que yo tiendo a a comparar el yo pienso luego existo de Descartes con lo que yo creo que podría ser el yo pinto luego soy de mata esa necesidad mateana de poder enfrentarse y confrontarse con la pintura no mirarla desde afuera como uno mira los cuadros ¿no es cierto? sino que penetrar en el cuadro ingresar a ese cuadro entonces se le ocurre esta idea del cubo bien ya hablamos recién de esta mirada cósmica en la que aparece esta otra obra que se llama el día es un atentado el día es un atentado también de comienzos de los años 40 esta obra forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes nuevamente dos formas más consistentes no voy a decir que de una solidez y consistencia tremenda pero nuevamente aquí está como que la obra se va se va solidificando y después aquí hay una especie de nebulosa con mucha transparencia nuevamente las líneas de fuerza y aquí también nuevamente unas como las columnas de templo que son también bastante consistentes y luego en la parte superior otra gran forma de fuerza que pareciera avanzar diagonalmente sobre el resto de la obra el día es un atentado ahora hay que entender no literalmente el título con la imagen porque uno se puede perder se puede perder yo diría que son dos maneras de demostrar una a través de la pintura y otra a través de la palabra pero la palabra no tiene una coincidencia punto por punto con la imagen hay una creación poética que a él le parece conveniente incorporarla por eso que le pone título hay muchas obras que no le puso título yo prefiero la obra sin título porque me pueden arrastrar a la búsqueda de una significante de una significación que a lo mejor no corresponde a lo que Mata pensaba pero también no puedo conjeturar que el día es un atentado es una situación de vida o sea cada uno de nosotros como seres humanos estamos sometidos al riesgo salgo a la calle y qué sé yo me ha hecho un auto por ejemplo o me viene de repente un ataque cardíaco hay un riesgo ahora frente a eso Mata siempre tuvo una frase que me parece muy sugerente él dice se vive en un mundo impuesto o en un mundo sentido el mundo impuesto es una jaula el mundo sentido es la aventura y la aventura es un riesgo la aventura de Cristóbal Colón fue un riesgo la de Hernando Magallanes la de los primeros cosmonautas que llegaron a la luna los que están llegando al Marte o van a llegar a Marte en algún momento siempre hay un riesgo en la vida pero él plantea esa idea hay que asumir el riesgo no entramparse en sí mismo seguir adelante el día es un atentado lo miro desde esa perspectiva conjetural y que se trae esta obra porque es una obra que está muy relacionada con la contingencia con lo que estaba ocurriendo el título que le puso Mata a esta obra en francés Les Roses Son Belles Las Rosas Son Bellas del año 1951 y que miramos que observamos observamos una especie de laboratorio con cantidad de personas muchas de ellas de carácter totémico y en ese sentido acentuó la relación de Mata con las culturas originarias originarias le interesaron profundamente las culturas originarias tanto las de Chile aunque con menos fuerza porque se fue muy tempranamente fuera al país y vino muy pocas veces pero aztecas incas culturas culturas asiáticas culturas del pacífico culturas africanas de hecho por ejemplo en su casa en 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 París tiene una cantidad de esculturas provenientes del mundo africano algunas del mundo precolombino y las tiene muy muy cerca de su lugar donde él trabajaba él siente esa necesidad de explorar los orígenes lo que nosotros llamaríamos la cosmogonía que se expresan los mitos otra cuestión que a él le importó muchísimo la mitología para encontrarse con esas culturas primarias desde donde surge todo definitivamente entonces estas figuras totémicas como esta por ejemplo que está aquí o como estas que están detenidas inmovilizadas son observando observadores del mundo ¿no? y él tiene una nueva palabra para eso vertor como yo doy a ver yo soy un vertor no un pintor doy a ver vertor y como la gente no ve fácilmente cae en la mentira en el fraude en el engaño por lo tanto lo que tiene que hacer el ser humano es estar atento a que esas cosas no le ocurran y luego una cantidad de seres explosivos como especies de insectos que van todos caminando hacia el centro y lo mismo ocurre aquí con toda esta especie de seres entre lo que llamarían monstruosos pero no sé si la palabra es la más adecuada informe si ustedes quieren y después unos tableros que hay aquí tipo tableros de computaciones de las primeras computadoras que eran en sala gigante y un personaje esposado que está aquí y otros que alzan el puño hacia arriba y otros hacia abajo un poco la señal del dedo pulgar en la época de los romanos para liberar o matar a la persona las rosas son bellas ¿de qué se trata esto? fue un juicio que se le hizo a un matrimonio Etel y Julius Rosenberg marido de mujer que fueron condenados a la pena de muerte en la silla eléctrica por espiar contra Estados Unidos estamos en plena guerra fría pues no se olviden termina la segunda guerra mundial hasta el 45 y comienza la guerra fría esta inestabilidad estable o esta estabilidad inestable como ustedes quieran entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y entonces van espías para allá y van espías para acá y el espionaje y el contra espionaje y el requete contra espionaje aparecen incluso en el cine porque Hollywood hizo muchas películas sobre ese periodo y ellos fueron acusados de entregar planos secretos a la Unión Soviética y los condenaron a la pena de muerte ellos nunca reconocieron que eran culpables nunca fue una situación muy tensa y ahí aparece un hermano de Etel de la mujer que acusa a su propia hermana de sí de estar complotando contra los Estados Unidos entonces Mata enterado de este acontecimiento hace esta obra entonces las rosas son bellas Rose Rosenberg hay un juego hay un juego lingüístico ahí Rose Rosenberg son bell pero aquí no son nada de bellas tal vez ese mismo título es como una muestra antagónica de lo que a ellos les ocurre o sea todo este aparataje condenatorio claro muestra lo feo lo horrible de la existencia en cambio el de Rose son bellas las rosas son bellas es otra cosa es una nueva forma dialéctica de representar dos espacios uno positivo uno bello y el otro nauseabundo de maldad de odio de violencia bien yo les decía que Mata tuvo mucho sentido el humor y en esta obra que se llama la banal de Venecia en vez de la bienal de Venecia que se hace cada dos años bienal trienal cuatrianal etcétera la bienal de Venecia que dura hasta el día de hoy Mata se torna absolutamente cómico y va mostrando a este personaje creado por él que es una manera de hacer figurar al ser humano pero pero desde su personal mirada ¿no? y ustedes ven entonces que hay algunos personajes más intrépidos por darle un nombre como sería este personaje más movido ¿ya? otros personajes muy quietos como esos de arriba o este personaje que es fantástico que pinta un cuadro donde hay solo una línea amarilla ¿no? en una postura de meditación total ¿ya? yo podría asemejarlo a Málevich o al mismo Mondrian así como este otro practica el puntillismo o neo impresionismo que fue una corriente del propio impresionismo pero en base a puntitos de color ¿no? en el caso de Serrat por ejemplo o Signac o bien la geometrización total la geometrización total de Mondrian o sea cada cuadro dando cuenta de una manera de pintar en la época en que a él le correspondió vivir entonces se titula el cuadro la banal de Venecia y la palabra banal es la banalidad ¿no? un poco el transformar un hecho o un acontecimiento en algo superficial no sé si tenía a él una particular animadversión con respecto a la bienal no recuerdo que él haya sido invitado por ahí puede andar un poco el problema y si nos acercamos un poco más a nuestro tiempo tenemos esta obra Fango Original Ojo con los desarrolladores Fango Fango Barro Fango Original Ojo con los desarrolladores esta obra la realiza cuando se hace en Chile en el año 1971 la UNTAD que fue una reunión internacional que se convoca cada ciertos años en distintos lugares del mundo y en el gobierno de Salvador Allende el gobierno acepta hacer sede y construye rápidamente en una en un prodigioso tiempo corto construye el edificio que está que se llama el Diego Portal ahí en la Alameda un poco pasado de la Católica de la Universidad Católica en la Acera del Frente que ustedes lo habrán visto muchas veces y ahí se realiza hasta un tandón de reunión dos mil personas provenientes de todas partes del mundo la mayor parte economista se mata realiza esta obra no emplea el color es una obra gráfica cuando digo gráfica trabaja con el blanco y el negro fundamentalmente hay una esfera central vidriada como ustedes lo pueden advertir esta que está aquí y luego en los cuatro costados hay como un laboratorio desde donde algo está germinando apareciendo ojo con los desarrolladores fíjense bien no es que Mata haya tenido algo contra la técnica la tecnociencia no al contrario él consideraba que era un adelanto para el ser humano pero al mismo tiempo decía cuidado hay que resguardarse se puede mal utilizar la tecnología y en vez de beneficiar a lo mejor va a perjudicar al ser humano qué pasa con el automatismo con la con la robótica con el reemplazo del trabajo humano por el trabajo de estas máquinas creadas por la por la inteligencia del ser humano entonces es un poco eso este cuento sí está bien pero cuidado con los desarrolladores hoy día es un tema muy importante todos hablan todos hablan del desarrollo que hay que tener el desarrollo hay que tener el desarrollo desarrollo para qué para llegar al consumismo que nos tiene más que consumidos hay una una llamada de alerta entonces estos laboratorios que van creando algo para que en esta especie de incubadora surja este este nuevo ser producto de la inteligencia del ser humano ojo con los desarrolladores y lo escribe en la misma obra en la parte final de la obra esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes porque es patrimonio del museo entonces hay en la misma tela en la parte baja como un agregado ojo con los desarrolladores o sea muy fuerte muy explícito y finalmente ya estamos avanzados esto un poco la reacción de Mata cuando conoce los desastres de la segunda guerra mundial y particularmente en los campos de concentración donde muchos prisioneros particularmente judíos van a ser asesinados en las cámaras de gases entonces la idea de la tortura de la violencia observen por ejemplo la figura que está al lado izquierdo esta figura blanca prácticamente abierto su cuerpo o estas máquinas torturadoras que aparecen en distintos lugares nuevamente lo que señalaba al comienzo un cuadro en que la vista tiene que ir de lado a lado de arriba a abajo para ir observando cada caso en particular pero destaca esta figura blanca que aparece entonces en esta en esta en esta obra esta obra se llama être avec ser con ser con ser con el enemigo ser con el que mata ser con el violador ser con el torturador o sea él crea el être avec es como una frase inconclusa que nosotros la tenemos que completar en otras palabras nosotros somos coautor en la obra de mata el público debiera ser coautor o sea la obra es cocreada con nosotros y nosotros entonces aplicamos proyectamos nuestra propia manera de mirar mirar y pensar al cuadro por eso que y termino con el poeta con este con este cuadro que nos va a pintar en la que aparece este personaje mitológico es un invento mateano este personaje mitológico que tiene en sus manos lo que aparentemente es una pistola o un revólver pero en cuyo cañón hay una cerradura hay una cerradura y aquí está la invitación final de mata ese es el legado a mi juicio que nos deja más encuentre la llave abra la cerradura y entra a conversar conmigo muchas gracias milan realmente ha sido una charla excepcional sobre mata te has pasado con tu generosidad tenemos millones de comentarios en el chat solo felicitaciones agradecimientos tu visión cosmogónica también de la obra de Roberto mata y la sutileza con la que has compartido toda tu expertise ha sido impresionante tenemos muchos comentarios que te voy a hacer llegar en privado tenemos bueno algunas preguntas que también te voy a llegar en privado porque estamos un poco sobre la hora que acordamos y sabemos que estás súper ocupado y queremos respetar tu tiempo y nuestra invitación así que en nombre de todas y todos quienes están presentes simplemente agradecerte la experiencia inolvidable que hemos tenido hoy con respecto a toda la revisión que has hecho con el artista chileno Roberto mata y las obras que incluiste y cómo nos invitaste a conocerlas no sé si tú quieres agregar algo más no simplemente agradecerte a ti a la universidad y el museo el que me hayan invitado estoy a su disposición el día de mañana si quieren algo nuevo o lo mismo ampliar lo que ya dije porque la verdad que hablar de mata podría mostrar mucho tiempo eso sería es verdad milan muchas gracias siguen llegando muchos comentarios está la gente muy feliz de volverte a escuchar y dicen que es un regalo maravilloso haber tenido este encuentro hoy día contigo así que nuevamente a nombre de la extensión cultural de la universidad finisterra y del museo real y te extiendo nuestro agradecimiento y gratis muy bien un gusto verte saludos igualmente milan un abrazo grande y estés muy bien nos contactamos por interno van a mandar cosas para saludos Gracias.